hola espartanos y espartanas bienvenidos al canal de edus wow buenas bienvenidos hoy os traigo una rbg hecha con el monje gila y bueno poco más están hechos con la hermandad y bueno nos vemos en el vídeo y dale like está lento todo lo que todo lo que frena qué os pasa bueno qué hacemos organizando peleamos peleamos agua y tierra como siempre agua y tierra agua y tierra agua y tierra ya después veremos y cambiamos a la que vaya primero escribe skydive por que que peleen dentro del círculo ahora la va a entrar primero un gran roble de hache feo sube, subí alguno de los de hache por el rabia que os tiré desde arriba a ver quién va a subir, ¿no, Hugo? ¿eh? lo digo que se venga el choque lo digo alguno para que el de hache que no se hace daño al CAE, por eso lo digo supongo que se venga el choque, no sé a quién dejaremos arriba, skydive les hacemos la del otro día, me pongo en invisible y las cambio de fuego, tío bueno, y luego te vienes al choque, ¿o qué? claro, lo hacemos así vale, vale cierro la vincular, vale voy yo para fuego, les cambio de fuego yo voy a ir caete arriba, caete vete por arriba dejare aquí eh, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿síctor? vale, me sé que se cambia a fuego me sé que se cambia a fuego el de acá está muriendo y no sé por qué vale, fuego va a matar ya está, entra, ve que se le da aquí se ha quedado 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 no, no, llego, 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 llego llego por arriba del juego, sin salgao ya te va, aguanta me he dado estos en medio yo no llevo antes de todo ¿tienen rogue? sí sí no, no necesitamos, ayuda aquí, eh joder, uno no, son... no, 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 no no, 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 no no, 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 no ya, no, 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 no aguanta, 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 aguanta aguanta, aguanta, aguanta que vamos que me voy a aguantar por... cuídate la quitando si fui solo y ahí son cuatro ya arriba entonces hubo a ver, ha de, lo limpio yo solo hasta si no como que gana arriba hay un D.H Vamos a lava A lava de larga Traffle, te apoyo Te apoyo, te apoyo No, mierda, no sobrevive Me cago en todo Me mando solito Ya, yo he intentado llegar pero no he llegado Nada Hasta aquí, Iro No, no, la cambio yo Vete, vete, vete Hace falta daño Agua, agua Agua hay un solo tío Tira agua, vale Mira, hay una picada Vete, puta Vaya pa' abajo, eh, lava Joder Llego, llego Con tres, eh Va a pelear lava que entra primero Lava entra primero Te apoyo ahí también Entro Me voy de aquí Vale, vamos a lava todos Es que es la que entra primero Es que es la que entra primero No lo puedes asistir tú, champe Con el ritmo ese de... Tico, todos a lava, por favor Vale, buena Pa' arriba, pa' arriba Me voy contigo Así ¿La cambiamos pa' arriba otra vez? Me iban a matar Aquí Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, que vamos subiendo Aguanta Ah, no sé Todos ahí, tío Vale Me voy a coger rabia Puta Ah, se la quitamos Aquí Aquí no lo quitan, eh Abajo Les he tirado Les he tirado Yo le hago polio spray Y matar warning Me han matado, tío Aquí hay mucho, eh Aquí donde Hay una que está sola Lava está sola, tío Lava está sola Goyo, Goyo Que salgo de nada Joder, ¿es que la quitamos, tío? No, 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 no No, 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 no Ah, me ha matado, tío Hijo de puta No llega a matar magos Ah, tío Y siendo dos Es que ahora No sé por qué me cambia De gasta es tonto, tío Ya que me jodió Yo pensaba que la bola era tuya, tío Era del otro mago No, mira Pesaba que la bola era de Massinger, tío Ah, sí Hacerme miedo Ay, que matar a ese Cambiamos Si muere uno, la cambiamos Ah, y otro No cambia, ¿verdad? Reténlo ahí todo lo que pueda, ¿eh? Hay que retenerlo ahí Aquí arriba Hay que pelear agua, que es la que entra primero, venga Te curo Dale, 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 cante la rogueta Da la mo Y cariño Cambia, cambia eso, cambia eso Cambia, cambia eso Cambia, cambia eso Mira, lava Mira, lava, están todos yendo arriba, tío Tenemos dos seguros Dos para arriba, que están dos en lava, tío Me vienen, me vienen todos, me vienen todos al centro, ¿eh? Voy para lava Me vienen al centro A la quitan Estamos al puto grupo este, tío A la quitan aquí, tío A ver si te ayuda Ah, voy llegando Aguantando Salgo en un segundo, chas, eso aguanta Estoy de cambio, llegando Aquí lo hemos cambiado Me saca el puto ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Número? Cuatro, cuatro Guau Cuatro, cuatro No metemos esta agua El lava, creo El lava, creo El lava, creo Se curan a salva, son La casa de... El... Puto, Priya, me controla, tío Control mental todo el rato Co de puta Ahí el lava Mmm, regular Habemos dos para dos Pero ya estoy... Ah, no, no Ah, no, no Ah, no, nada No, nada Cambia la, Hugo Cambia la, Hugo Ya entra, ya entra Cámbiala 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 Hay que cambiar las dos Esa y la otra Ahora el medio Cambia el medio Ahora Está a punto de salir Mata 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 ¿Qué pasa? Está llenando la otra Tiene ADR, tío Vale, la metemos Paradlo, aquí todo lo que podáis A ver Cámbiala 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 Digamos Cámbiala Es verdad Cámbiala ¿Qué pasa? Es verdad Tengo una pika ¿No muere? Cámbiala Cámbiala Vale, estamos aquí dos. Yo creo que con... no tenemos que tener problemas Tienes tú, no hay cuidao ¿Quién por ahí? Júrame Te lleno Tío, ¿que revienta el suelo o no? Voy al centro con la que sale Igual la cambiamos, eh Venga, a reventarlo que va a un warrior Te mola como lo bugeas, ¿no? Eh, hay un guerrero aquí también, eh Me han hecho la boca Me matan, eh Uff, me quito de medio Vamos, la cambiamos, nuestra Aguanta, que cuanta posesión ganamos, tenemos las tres en posesión ¡Mira, un legendario! Es que eso de cambiarle, la vamos arriba al principio La verdad es una pasada No... 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 La verdad es que no se me olvida el monje giles Voy bastante bien, mira que no tiene mucho equipo Y... la verdad, comparado con los demás, claro Y la verdad que muy bien Ya sabéis, si... si queréis que suba más del monje giles darle like Y cuanto más tenga, pues más subiré de ese personaje ¿De acuerdo? Sin que... Poco más Darle like, compartir por redes sociales Y como siempre digo yo ¡Hasta luego, espartanos y espartanas! ¡Suscríbete al canal!